Es un acueducto que conducía el agua hacia los ingenios. Sí, alimentaban de agua porque eran ingenios que... Esto ya, las imágenes de su vida han puesto, no sé, se han quedado en el puesto. Han sido posteriores las imágenes. Y eso es lo que es, no se conservan más restos de... No se conservan más, pero nosotros no estamos tejidos en el cerco.